Amores, el día de hoy le vamos a estar haciendo una broma súper súper pesada a mi papá Son las 7 de la mañana y él está durmiendo, vamos a ver su reacción ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué viniste? Un saludo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está él? ¿Qué pasa? ¿Dónde está él? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está él? ¡Viene por él! ¡Por mí no! ¡Luisa! ¡Por mí no! ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Apenas! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Tú! ¡Eres tú! ¡Apenas! 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 ¡Viene por ti! ¡Viene por ti! ¡Ay Dios mío! ¡Tú eres tu! ¡Tú! 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 ¡Luisa! ¡Apenas! ¡V Fe ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Qué? ¡Agárrala! ¡Agárrala! No, 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 no! ¡Para esta!" ¡Por puta! ¡No, no! ¡Párate, Luisa! ¡Kikén lo controla! ¡Fuera, espera, Miquel Quiquela! ¡La con la! ¡ ¿¡Ahhh!! ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Quique! 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 Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Viene por ustedes! ¡Quique, espérate! ¡Quique, espérate! ¡Quique, espérate! ¡Fuera, Quique! ¡Luisa, ya! ¡Viene por ti! ¡Quique, espérate! ¡Vamos a llevarla, vamos a llevarla, vamos a llevarla! ¡Quique, viene por ti! ¡Llamo a un pastor, llamo a un pastor! ¡Llamo a un cura, llamo a un cura! ¡Pero si viene por ti! ¡Llama a un cura! ¡Llama a un cura, entra el teléfono! ¡Quique, espérate! ¡Por qué! ¡Quique, espérate! ¡Viene por qué! ¡Por qué! ¡Quique, espérate! ¡Quique, espérate! ¡Viene aquí! ¡Quique! ¡Quique, ven acá! ¡Oye, ¿por dónde va? ¡Oye, Quique, ¿por dónde va? ¡Quique! ¡Oye! ¡Me llamo a un cura, me llamo a un cura! ¡Me llamo a un cura! ¡Ve! ¡Me llamo a un pastor! ¡Qué, oye! ¡Quique, ven acá! ¡Quique, ven acá! ¡Quique! ¡Pip! no a la vela y que es así es mala esa sería esa sí es mala ¡Esa sí es mala! ¡Mamí! ¡Tú naciste y la has bañado! ¡No! ¡No te lo que me ha bañado!